TV Red, con el gentil auspicio de Mechanic Chop y Recasur, presentan El Tiempo. Estimados amigos, bienvenidos a conocer el informe del tiempo para nuestra región en el día de mañana. Comenzamos con la ciudad de Puerto Natales que se espera durante el día con cielos nublados y con chubacos débiles, acompañado de vientos que alcanzarán los 80 km por hora. La temperatura máxima llegará a los 7 grados y una mínima de 1. El Parque Nacional Torres del Paine se presentará con cielos nublados y con chubacos débiles para el día de mañana y con vientos entre 60 y 80 km por hora. La temperatura mínima será de 0 grados y una máxima de 6. La ciudad de Porvenir se encontrará con cielos nublados y con chubacos débiles, al igual que vientos que llegarán a los 80 km por hora. La temperatura mínima será de 2 grados y una máxima de 7. Mechanic Chop es la boutique industrial más importante de la Patagonia. En su amplio y acogedor local encontrará neumáticos, llantas, motos, herramientas, equipamiento para talleres y artículos de camping. Mechanic Chop, Avenida Costanera y Muelle Mardones. Continuamos el informe del tiempo con nuestra ciudad de Punta Arenas, que se espera con cielos nublados y con chubacos intermitentes durante el día, acompañado de vientos que llegarán a los 80 km por hora. La temperatura máxima será de 8 grados y una mínima de 2. Puerto Williams se encontrará el día de mañana con cielos nublados durante el transcurso del día, con chubacos débiles y vientos entre 25 y 80 km por hora. La temperatura máxima será de 8 grados y una mínima de 5. La península antártica chilena se espera durante la mañana y tarde con cielos cubiertos y con lluvia y también agua nieve. La temperatura máxima será de 1 grado. El índice ultravioleta para el día de mañana en nuestra ciudad de Punta Arenas será bajo. La farmacia de turno para el día de hoy es Cruz Verde ubicada en Boreas 990. Bueno, hasta aquí lo informé del tiempo, sigan en compañía de su canal TV Red. Y recuerde que TV Red a partir de las 22 horas está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. Que descansen, que tengan muy buenas noches, nos vemos. TV Red, con el gentil auspicio de Mechanic Chop y Recasur, presentaron El Tiempo. ¡Gracias!